Si tienes en tus manos la verdad ya nadie te podrá dicañar Conocerás mejor la gente y actuarás siempre de frente porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente y no bajes más la frente me siente hacia adelante, nunca atrás hay algo que en la vida es normal hacer siempre el amor con libertad No creas que tú has hecho mal porque el amor es natural mantén tu pensamiento hasta el final Libera pues tu mente y no bajes más la frente de siempre hacia adelante, nunca atrás Conocerás mejor la gente y actuarás siempre de frente porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente y no bajes más la frente me siente hacia adelante, nunca atrás Libera pues tu mente y no bajes más la frente porque ellos algún día así lo harán Libera pues tu mente y no bajes más la frente ni en tu vida iva i